Ven Espíritu Santo, sigue moviéndote en esta mañana. Sigue tocando Espíritu de Dios, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Ven Espíritu Santo, a renovar en nosotros el sacramento del bautismo. Ven enseñarnos el poder que hay en la cruz de Cristo, en su sangre, para vencer toda fuerza de mal. Ven Espíritu Santo, tenemos necesidad de ti, tenemos necesidad de ti como hijos tuyos. Nuestras familias tienen necesidad de ti. La iglesia en Chile de manera particular te necesita. Ven Espíritu Santo, ven a estar con su ego. Ven a ser el defensor, ven a ser el protector, ven a ser Espíritu Santo, el que libera de todo peligro, de toda persecución, de todo mal. Ven Espíritu Santo, ven a ser el Señor con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo, ven a ser el Señor con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo, ven a ser mi nombre you'd dan ti, El Señor con tu preciosa unción. Ven a ser el Señor con tu preciosa unción. Ven a ser el Señor con tu preciosa unción. Déjame, Señor, te quiero conocer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Y que los bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le compartí hace un momento a Gabriela, que durante la noche el Señor me estuvo orando bastante, intercediendo. Especialmente por Chile y por la Iglesia, que somos todos los bautizados, laicos, sacerdotes, religiosas. Incluso el Espíritu Santo me despertó en tres ocasiones, orando en lengua y reprendiendo a todo espíritu maligno, y pidiéndole al Señor que traquece bendición. Y por eso he decidido, o he discernido mejor, extender la enseñanza que comenzó ayer en la homilía de la Misa. Quienes no estuvieron lo pueden tener por Internet, veo que han estado filmando. Pero va a ser en la misma línea de lo que comenzamos ayer, reflexionando sobre el combate espiritual que todo cristiano va viviendo. Y que nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado al respecto. Nosotros tenemos tres enemigos, nos dice el Señor, que son el mundo, Satanás y la carne. Es decir, tenemos el primer enemigo que somos nosotros mismos, nuestros puntos débiles, nuestras fragilidades, nuestras heridas, nuestros pensamientos equivocados, nuestras adicciones, nuestras ataduras, los malos hábitos. Todo eso boicotea en nosotros la paz verdadera, boicotea en nosotros la felicidad. En las peregrinaciones, y tengo la gracia de acompañar, de guiar a Međugorje, a Tierra Santa o a otros santuarios, siempre a través de la oración va surgiendo este enemigo que soy yo mismo, que boicoteo a veces sin darme cuenta la posibilidad de ser feliz. Y justamente puedo destrabar, desbloquear este comportamiento negativo, autodestructivo, a través de dos clases de oración, que es la oración de sanación y la oración de liberación. Y es que cuando descubro las heridas que me llevan a tener este comportamiento, puedo entender más fácilmente las palabras del apóstol Pablo, quien dice, no hago el bien que quisiera hacer, y muchas veces hago el mal que no quiero hacer. Hace algunos días, con los seminaristas de mi comunidad, fuimos a ver una película que acaban de estrenar, Pablo, el apóstol de Cristo. Y más allá de que es una película religiosa y con muchos diálogos, yo pensaba, estamos viviendo, en cierta forma, lo que son las persecuciones que vivieron los primeros cristianos. Y acá se va definiendo realmente quién decide seguir a Cristo, con las armas de Cristo, dejándonos purificar por el Señor, dejándonos renovar, convertir por el Señor. Y aquellos que van alejándose, o tenían simplemente el ropaje de católicos, pero no todavía el corazón. Lo cierto es que este enemigo, que soy de mí mismo, lo va convirtiendo Dios con su gracia. La Reina de la Paz, en sus mensajes dados en Međugorje, insiste con que, sin oración, no podemos vencer nuestras debilidades. No dice nada nuevo, es lo que el mismo Jesús ha dicho tantas veces en los Evangelios. Pero, ¿por qué entonces la Virgen María, la Advocación, Reina de la Paz, viene a repetir los mensajes? Por dos cosas, sobre todo. Primero, porque utiliza palabras actuales, que podemos comprender más fácilmente. Y segundo, porque somos olvidadizos y necesitamos que nos recuerden el mensaje del Evangelio. De acá que vuelve nuestra Madre a repetir, con diversos sinónimos, el mensaje del Señor. Jesús lo ha dicho en el Huerto de los Olivos, que es importante la oración, porque tenemos muy buenos propósitos, el Espíritu es pronto, pero somos débiles. Quien de acá es débil, levante la mano. Todos, y hasta las dos manos. Y Pablo dice, porque cuando reconozco que soy débil, entonces me vuelvo fuerte. ¿Cuál es un punto que Satanás ha utilizado? Porque Satanás no hace nada nuevo, utiliza los mismos ataques a lo largo de los siglos, desde el comienzo de la humanidad. Nos ha hecho mirarnos a nosotros mismos y creernos fuertes, apropiarnos de los méritos de Dios. Y acá hemos caído en la soberbia. Cuando caigo en la soberbia, cuando me creo mejor que los demás. Cuando estoy mirando la paja en el ojo ajeno y no veo la viga que está en el propio. Ahí estoy abriendo puertas al marido. Precisamente hay como un par de enseñanzas que estoy tratando de sintetizar. Una que es en base a uno de los libros, abriendo las puertas del corazón para recibir la paz. Pero otro que es cerrando las puertas a todo aquello que no es de Dios. Ayer lo comencé un poco a decir cuando hablé de Protege tu vida y la de tu familia, la versión de protección. Y a mí me ha pasado de conocer a lo largo de 31 años como cura, más ocho de seminaristas, más lo que viene del árico cuando me acerqué al Señor, de conocer sacerdotes ungidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que uno los vuelve a encontrar y de pronto tienen una infidelidad, una caída. Y uno dice, pero ¿cómo? O de matrimonios en la fe, en el Señor, tan llenos del fuego del Espíritu Santo. Y uno regresa a esa comunidad a predicar y dice, no porque se han hecho evangélicos, porque han dejado la Iglesia, porque está en tal o cual se está. O coordinadores de movimientos de Iglesia, que de pronto uno ve que están haciendo, cometiendo errores muy grandes. Y es porque olvidamos que somos débiles. El que crea estar de pie, dice la palabra, tenga cuidado de no caer. Entonces yo creo que esto va desarrollando en nosotros una actitud que es la de la misericordia, que son tres palabras en uno, miser, cor y dare, dar el corazón al que está en la miseria. Pero esto solo lo podemos hacer cuando experimentamos la misericordia de nuestro Padre Dios. Este Padre Dios que Jesús nos habla tanto porque ve que ese Hijo se alejó, que cometió errores, pero lo está esperando. Y cuando nosotros nos metemos en el corazón del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, en el corazón de María, que es corazón de Madre, entonces ya dejamos los juicios y empezamos a corregir con amor cuando hace falta y a recibir con los brazos abiertos a esos hijos que regresan a la casa del Padre. Hace poquito en mi comunidad, una laica con un ministerio muy lindo, se había apartado hace un par de años, pero porque había heridas en su corazón y entonces la discusión con otra laica, con otra servidora, la llevó que se alejara. No se alejó de Dios, afortunadamente, providencialmente, pero poco a poco ella sintió el hambre de regresar a la comunidad, a la oración, y cuando la recibimos, fue con los brazos abiertos, con la alegría de decir, regresa a la comunidad, regresa a poner sus carismas, sus talentos a la casa de Dios. Y así como digo de esta laica, que fueron durante dos años, también hace muy poco, de un sacerdote, que yo había conocido en su juventud, se enamoró de una joven, tuvieron un hijo, dejó su ministerio, y aunque dejó su ministerio, no se alejó de Dios. Y él estuvo haciendo un camino de conversión, luego se separa con la que era la compañera, y cuando su hija llega a la mayoría de edad después de un camino acompañado también por su obispo, y esto que es importante, cuando los obispos logran acompañar al sacerdote en crisis, o los sacerdotes a los laicos en crisis, y los laicos acompañan a los sacerdotes en sus crisis, cuando empezamos a ser familia, ahí Satanás ya no puede entrar, porque ya no estamos condenando al otro, sino que estamos reconociendo el pecado, no aceptando el pecado, pero sí amando al pecador, como decía Santo Tomás. Y lo cierto es que en Semana Santa, este sacerdote, con el permiso del arzobispo, regresó a su ministerio, y Dios lo vuelve a revestir de la unción, de la santidad que había tenido en algún momento. Dice un refrán, no te rías de la prostituta, oveja y feliz doncella, pues ella fue como tú, y tú puedes ser como ella. Es decir, sacerdotes, laicos, religiosas, consagrados, aún en los momentos de mayor espiritualidad, aún en los momentos de mayor bendición apostólica, no creamos que somos nosotros, es Dios. Por nosotros no podríamos hacer nada. San Felipe Neri, me parece que es la fiesta, en una oportunidad, pidiendo ayuda económica, para los hogares que él tenía, se encontró con un hombre que era antirreligioso, antieclesial, y lo escupió en la cara. Él se limpió el rostro con un pañuelo, y le respondió, dice, bueno, esto es para mí, que es lo que yo me merezco tal vez, que es lo que me vas a dar para los niños pobres. Es decir, ni se sintió menos, ni respondió con ira, sino que la fuerza de la convicción, del amor de Dios en su corazón, lo llevó a responderle así a este hombre, que asombrado, empezó un proceso de conversión, y luego fue uno de los benefactores de la obra del oratorio. Es decir, en este tiempo de desafío, en este tiempo de persecución, debemos sentirnos felices de ser cristianos, reconociendo que somos frágiles, que somos pecadores, que somos débiles, pero también reconociendo que Dios es misericordioso y que queremos convertirnos, y que Dios sabe sacar cosas buenas de los males, males de los cuales podemos ser en muchas ocasiones nosotros responsables y otras veces no. En una época, la persecución que se ocasionaba era justamente por el imperio romano. Hoy día, para poder defender el aborto, para poder defender las leyes que van en contra de Cristo, hay que buscar cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos vulnerables. Y en esto San Ignacio nos da un ejemplo muy grande cuando dice, Satanás es como un jefe de ejército que quiere tomar una ciudad amurallada y para no ir de frente empieza a dar vuelta para ver cuál es el punto frágil, cuál es el punto vulnerable y por ahí entrar. ¿Cuál es mi punto débil? ¿Cuál es mi punto vulnerable? Eso es lo primero que debo saber. Y a lo mejor voy a tener que combatir con ese punto débil, con ese punto vulnerable durante toda mi vida. Puede ser en una persona una tendencia a la soberbia. En otra persona puede ser su carácter irascible, impaciente. En otra persona puede ser la lujuria, los desórdenes en la sexualidad. En otra persona puede ser la gula, los desórdenes en el beber o en el comer. En otra persona la avaricia, la pereza. Es decir, ¿cuál es mi punto débil? A lo mejor a alguno le sucede como en un retiro que di de silencio, era de tres días, un retiro ignaciano y había preparado una fotocopia con ocho pecados capitales y digo ocho y no siete porque San Evasrio Póntico habla de la melancolía también, como uno de los pecados que es cabeza de otros defectos. La persona que se deja ganar por la tristeza, por la melancolía, abre puertas a Satanás porque no tiene la fortaleza, la esperanza, la fe, la alegría para resistir a esas tentaciones. Lo cierto es que yo hice esa fotocopia y las repartí entre las personas que hacían el retiro y viene una señora con la fotocopia y toda deprimida y me dice padre yo los tengo y yo le dije quédese tranquila yo también los tengo todos pero ¿cuál es el que en ustedes es el punto débil predominante? ¿cuál de estos ocho pecados capitales es la que usted nota que le lleva a recaer con mayor frecuencia? Por eso vuelvo a lo que nuestro Señor dice nuestros tres enemigos primero la carne es decir uno mismo son los vicios capitales es lo que en mí no puedo ver que necesita ser cambiado que necesita ser renovado y transformado y eso le tengo que pedir al Espíritu Santo Señor muéstrame lo que en mí ya está listo para ser cambiado lo que en mí ya está listo para ser convertido lo que dice San Ignacio sobre el punto débil sobre esa muralla o esa grieta que está en la muralla es mi punto débil donde yo sé o intuyo que recaigo pero esto está asociado y esto es importante también tener presente que muchos de nuestros defectos de nuestros errores están relacionados con heridas de nuestra vida de nuestra historia por eso yo creo que este es un tiempo no solo para la iglesia en Chile para la iglesia en Argentina y en todo el mundo un tiempo de sanación este debe ser un tiempo de bendición un tiempo de resurrección un tiempo donde todos como iglesia laicos pastores religiosas etcétera vayamos renovando nuestro rostro vayamos reconvirtiéndonos a niveles más profundos porque no hay crisis que no sea permitida por Dios pero toda crisis permitida por Dios se transforma en una oportunidad si nos entregamos al Señor más profundamente si oramos en el cenáculo si permanecemos en el cenáculo fíjense que los que hoy tenemos como santos fueron un desastre sobre todo los primeros cristianos estuvieron los que lo negaron Pedro a nuestro Señor los que lo abandonaron vaya a saber cuantos otros pecados habían perdido la fe incrédulos totalmente pero ¿dónde está el cambio en ellos? en perseverar y perseverar en oración y en comunidad ¿junto a quién? junto a María en el cenáculo porque lo vieron a Jesús resucitado pero seguían deprimidos desanimados desalentados Jesús ascendió a los cielos ya no lo veían con sus ojos ¿y cuántas veces nosotros perdemos el grupo a nivel personal familiar comunitario? ¿cuántas veces nos gana la oscuridad? ¿cuántas veces Satanás agranda en nuestra mente y en nuestro corazón esa oscuridad para que sintamos que nos estamos ahogando y vayamos perdiendo la esperanza? lo cierto es que cuando esos hombres traidores esperaron junto a María y la misericordia de la madre desciende el Espíritu Santo y los cambia empieza un proceso de cambio de transformación y también para nosotros como iglesia en nuestros lugares en nuestras comunidades cuando decimos no a la oscuridad cuando decimos no a la desesperanza cuando decimos no al odio y decimos sí al poder de la oración de bendición cuando decimos sí al poder del perdón al poder de la resurrección de Cristo el cual nosotros tomamos para nuestras vidas tomamos para la iglesia entonces Cristo comienza a traer victoria a nivel personal y las heridas y las heridas de nuestro corazón van siendo sanadas y es que cuando yo noto que pierdo la paz interior no lo hago responsable al otro por lo que la paz que estoy perdiendo me empiezo a preguntar a ver qué herida de mi corazón está tocando de mi edad adulta de mi juventud de mi adolescencia de mi infancia qué comportamiento negativo repetitivo se ha dado en miembros de mi familia que necesito orar para que el Señor pueda sanar pueda liberar y a partir de ahí viene lo que sucede que es el diagnóstico el diagnóstico es como cuando uno va al médico porque tiene una enfermedad y lo primero que hace el médico le tenés que decir la verdad si no le decís dónde te duele cuál es tu problema con lo que has hecho el médico le falta herramientas nosotros cuando vamos ante el médico divino que es nuestro Señor debemos decirle cómo ha sido nuestra vida en lo que hemos acertado dándole gracias por su fuerza pero también en lo que estamos fallando cuál es nuestro punto débil y una vez que viene el diagnóstico y el médico nos dice mire usted tiene este problema óseo o este problema en la vesícula o lo que sea nos tiene que dar un tratamiento y ahora cómo me recupero de esta enfermedad cómo la sobrellevo qué medicinas hay y ahí vemos cómo Jesús nos dio la medicina a través de la oración hecha con el corazón como insiste nuevamente María Reina de la Paz en sus mensajes oren con el corazón hasta que esa oración les devuelva la alegría que han perdido y en ese orar con el corazón y en ese perseverar decirle al Espíritu Santo que llene todos los vacíos de mi vida que vaya ayudándome a perdonar y a perdonarme que es un tema que veremos más adelante en otro momento creo que hoy en la misa o mañana lo cierto es que nosotros sin la oración sin el perdón sin el Espíritu Santo sin los sacramentos no podemos recibir la sanación que el médico divino quiere darnos entonces el primer punto la primera puerta abierta a Satanás son mis puntos débiles debo tomar nota de cuáles son mis puntos débiles para orar por ellos para no olvidarlos ¿no? otro yo llamaría la herida madre ¿no? que está relacionado con eso que me sucedió y que afecta mi vida en alguno de los libros sobre sanar las etapas de la vida precisamente voy trabajando como hay muchos testimonios incluso algunos de los que están aquí presentes me hicieron llegar en su momento de cómo afecta a veces a la relación al vínculo matrimonial lo que uno ha vivido en la infancia o cómo ha sido el modo de vincularse con el padre o con la madre y en este sentido recuerdo un testimonio de hace dos o tres semanas atrás que tuvimos un retiro en Luján de matrimonios y parejas y me sorprendió porque bueno había capacidad para 60 personas no para 120 personas 60 habitaciones en la casa de retiro y me decía uno de los matrimonios que iba a predicar dice no creo padre que vengan 60 matrimonios bueno la primera sorpresa es que fueron 60 y en lista de espera quedaron 30 matrimonios más la segunda sorpresa fue que si bien yo sabía que muchos de los conyuges iba porque la señora sobre todo lo arrastraba al marido o incluso algunos llegaron separados pero la sorpresa fue ver cómo perseveraron a lo largo de ese fin de semana y muchas cosas fueron sanadas y me decía un matrimonio que llegó separado y se reconcilió así en el retiro nos damos cuenta que los problemas que tenemos vienen desde nuestra infancia incluso compartía el testimonio de una señora que decía que a ella le costaba mucho entregarse en el matrimonio a su esposo en el acto sexual como entrega de amor como oblación a Dios y que orando por sanación el señor le trajo un recuerdo de cuando tendría 7 u 8 años e iba en el autobús con la niñera que la llevaba a la escuela y un hombre empezó a tocarla y ella sintió una vergüenza y una indignación muy grande y empezó a alejarse de donde estaba ese hombre pero sobre todo sintió el enojo como nadie me protege como nadie se da cuenta de esto ¿por qué el señor le trajo ese recuerdo a esa mujer después de 40 y tantos años porque esa herida de abuso en su infancia estaba afectando una parte de su afectividad y de su sexualidad en el matrimonio en la entrega conyugal entonces nuestro pasado no está pisado como se suele decir hay un refrán que dice pasado pisado en realidad el pasado pisado se vuelve pesado ¿se comprende? lo repito el pasado pisado es decir que ignoramos se vuelve pesado porque lo metemos en la manchila de lo que los psicólogos llaman el inconsciente y se hace un peso tremendo ¿qué voy a hacer con eso? el pasado entregado es sanado es decir cuando los acontecimientos de mi pasado empiezo a ponerlos en las manos de la Virgen en las manos del Señor y entonces empiezo a pedir que el Señor vaya sanando ese recuerdo y voy siendo liberado y sanado de ese abuso que pudo haber sido no solo sexual pudo haber sido un maltrato un grito lo que hoy se llama el bullying y que todavía me está afectando y hace que mi vida tenga bloqueos impida que yo camine con mayor libertad y con mayor alegría por lo tanto de estos tres enemigos el primero soy yo mismo cuando mi pasado dejo que siga siendo pesado lo que dice el Señor la carne en este sentido no redimido no entregado a Dios cuando voy a recibir a Jesús en la comunión el que debería ser para todos el momento de mayor sanación regresar al banco y decirle acá está Señor mi punto débil acá está Señor mi fragilidad acá está Señor esta herida madre que si vos no la sanás se me hace muy difícil seguir adelante tener esta paz esta alegría que solo vos me podés dar pero segundo es enemigo del cual nos habla Juan es el mundo el mundo que es toda esa imagen que tenemos de mundo artificial que te dice vas a ser feliz si tenés más que los otros vas a ser feliz si realmente te imponés sobre los demás y nada de poner la otra mejilla y nada de aguantar no hacer lo que vos quieras es decir hoy día a través de los medios de comunicación y de leyes que van contra la vida desde el vientre materno y en otras etapas también de la vida que van contra la dignidad del hombre en todo su ser vamos teniendo un cambio de mente pero que no es para bien nosotros debemos volver a las enseñanzas de Cristo pero esto no solo nos pasó a nosotros esto le pasaba a los primeros cristianos cuando el mismo Pablo le dice ustedes van a la mesa del Señor y después celebran en festicholas y tienen cualquier clase de desorden nosotros tenemos que pedirle al Señor saber detectar lo que en los medios de comunicación no es de Dios lo que en internet no es de Dios porque son cosas que nos contaminan y que nos van poco a poco robando la gracia del Señor la fuerza del Espíritu Santo la dignidad de hijos de Dios estamos en el mundo dice Jesús oro por los que están en el mundo pero no son del mundo es decir estamos en medio de estas situaciones pero debemos sellarnos con la sangre del Señor el año pasado fuimos con el Padre Diácono a predicar a Boston estábamos allí y en la pausa los organizadores del retiro que eran los hermanos de la renovación carismática del arquidiócesis nos llevaron a comer y el servidor cocinaba en la casa parroquial un servidor laico y dice bueno voy a preparar unas chuletas pero primero las sello y nosotros miramos como cocinaba y que es esto de que sella las chuletas dice primero pongo la plancha bien caliente y la pongo de un lado un momento y luego del otro y entonces ya no pierde y nos fue dando toda una clase de cocina mientras estábamos en la pausa antes de comenzar con el otro segmento yo después dije con esto que nos están preparando tan rico como seguiremos después va a haber que medirse un poco lo cierto es que Dios nos habla en todo momento ustedes lo saben y a mi me vino a la mente el Espíritu Santo dice así tienen que ser ustedes en el fuego fuerte del Espíritu Santo sellarse para no perder el jugo es decir no perder la gracia de Dios no sea cosa que nos vayamos impregnando porque vamos de la comadre y empieza a hablarnos mal de este del otro y nosotros escuchamos y absorbemos luego vamos a tal negocio y nos encontramos con alguien que dice mire aquí tengo algo que esto es un amuleto que le va a dar suerte le va a dar fortuna y nosotros decimos bueno vamos a hacer esto porque estamos necesitados que las cosas vayan mejor y agarramos y empezamos a absorber ahí no nos sellamos para nada luego vamos a la misa y nos sentimos ganas de vivir la misa vamos a orar y no sentimos nada claro ya hemos absorbido tanta porquería tantas emociones negativas tantos pensamientos equivocados y vamos aquí el miedo lo absorbemos y vamos aquí y absorbemos el enojo del otro debemos desde la mañana pedirle al Señor que nos selle para no perder esa fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros porque cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo como hicimos al comienzo de esta enseñanza y decimos vea el Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo no esté en nosotros pero vamos de a poco perdiendo la unción es como quien pierde prende enciende la calefacción en un ambiente pero después la apaga y al principio el ambiente está cálido pero poco a poco se va perdiendo ese calor hasta que el frío se va haciendo durante la noche cada vez más intenso y lo mismo nos sucede en el alma cuando nos vamos alejando de las gracias del Señor y nos empezamos a acercar a focos de contaminación espiritual psicológico o emocional en un libro que ha sacado la editorial Bonum y que hemos escrito junto con Diego que es uno de los libros más grandes creo que aquí no está líbranos del mal hablamos de las tres clases de ataque diabólico y ahora dejo un poco lo del mundo para entrar directamente en lo que son los ataques contra el mal y también tener tiempo para oración y hacer oración de liberación lo primero lo más común a todos nosotros la tentación quien de nosotros no esté tentado es mejor dicho no es consciente de que está siendo tentado es como dijo Jesús el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y además dice la palabra del Señor el justo peca siete veces al día ustedes saben que significa el número siete en la Biblia infinita cantidad de veces quiere decir que el justo es decir el santo peca infinita cantidad de veces yo recomiendo leer la exhortación del Papa Francisco acerca de la santidad porque habla bien clarito bien sencillo lo hemos estado compartiendo la lectura y la reflexión con los seminaristas mensajeros de la paz y una de las cosas que a mí me produjo una gran satisfacción dice los santos que han sido canonizados por la iglesia no estuvieron exentos de cometer errores los santos también se acercaban al sacramento de la reconciliación y se confesaban porque eran conscientes de ser pecadores por eso yo no aconsejo esos libros de santos que mienten porque es como que los muestran que nunca tuvieron pecado y si fue esos que muestran el proceso que ha tenido un hombre o una mujer desde el barro hasta la realidad como el mismo San Agustín hace su oración de reminiscencia su oración de sanación a través del libro que se llama las confesiones de San Agustín él empieza reconociendo sus pecados desde su infancia incluso los que nunca antes había visto como pecado porque no era consciente si no nos puede pasar lo que le pasó a una tía mía que fue a confesarse después de varios años que no se acercaba al sacramento de la reconciliación yo todavía era seminarista pero vino toda molesta toda enojada y me contó que fue al sacerdote y le dice mire padre yo no tengo pecados y entonces ella me dice a vos te parece yo le dije no tengo pecado y él me respondió lo que usted no tiene es conciencia entonces yo le quise decir lo que pasa que lo que te habrá querido decir el sacerdote es que no tenés conciencia del pecado y ella me dice arregla la voz nomás es decir a veces no somos conscientes de estas tentaciones que vienen a nuestra vida y el señor lo dice no nos dejes caer en la tentación y esto lo debemos decir todos los días la tentación de pensar mal de alguien la tentación de juzgar de condenar la tentación de desconfiar de Dios la tentación de dejarme ganar por la bronca por la amargura por la tristeza por la incredulidad hay tantas tentaciones en el día y a lo mejor ni cuenta me doy que ahí atrás está el tentador se lo representa a Satanás como la serpiente precisamente porque la serpiente anda escondido Satanás no le interesa ser reconocido y que nos demos cuenta que ese pensamiento que esa emoción que esa sensualidad desbordada viene justamente por una tentación que está tocando nuestro punto de él porque si nos damos cuenta que es Satanás vamos a reaccionar entonces poco a poco vamos cayendo en ello hace poquito compartía que cuando era niño con mis padres íbamos a una ciudad del Atlántico llamado Mar del Plata y juntábamos los caracoles de tierra que sirven para comer mi papá los ponía en una caja en un cajón con alambrado y les ponía harina de maíz para que se fuesen purgando purificando y cuando ya estaban purgados los metía en el agua tibia ni fría ni caliente tibia y el caracol se relajaba se sentía y el fuego estaba al mínimo y de a poco se iba durmiendo el caracol y se terminaba muriendo muchas veces sucede así con nuestra vida espiritual ¿por qué se hacía esto? porque si el caracol sentía el calor muy fuerte se encerraba dentro del caparazón y era más difícil de comer en cambio si sentía el calorcito suave y como iglesia nos hemos entibiado por eso nos está comiendo Satanás porque no nos damos cuenta que el de a poquito nos va subiendo la llama y no es el fuego del Espíritu Santo que nos limpia que nos purifica y nos vamos volviendo cada vez más insensibles a las tentaciones de la vida cotidiana y así vamos abriendo puertas a Satanás por lo tanto la tentación es el primer paso al cual todos nosotros debemos estar atentos debemos saber reaccionar en este sentido el término diablo tiene diversos sinónimos en el Nuevo Testamento ¿qué significa? significa acusador significa calumniador significa el enemigo y acá tenemos que ver que por ejemplo con esto de los abusos donde ha habido casos reales concretos dolorosos también paga como se suele decir el justo por el pecador ¿por qué? porque Satanás trata de desacreditar a todos los bautizados no sólo a los sacerdotes a todos los bautizados cierto hoy día leemos que en el mundo de Hollywood que en el mundo de la política que en todos lados está esto pero no significa más de muchos consuelos de tontos significa que debe haber una conversión en el corazón una sanación profunda porque si nosotros no rechazamos las tentaciones viene el segundo paso que es la obsesión diabólica y finalmente llega hasta casos de posesión diabólica que son los menos pero que también allí están y la obsesión diabólica es cuando la persona se siente atada por el maligno con una acción intrínseca en su corazón en todo su ser que es diferente a la obsesión psicológica y por eso cuando en la tarea pastoral alguien se acerca primero hace falta un ministerio para esto no puede una persona en cinco minutos o en media hora ver si la persona tiene un caso de obsesión psicológica o obsesión diabólica si es algo de la imaginación de la sugestión o si es algo realmente de origen espiritual a veces nos sucede con Diego o con algunos otros de los hermanos que alguien nos dice padre me escucha para ver pero uno si quiere hacer un discernimiento serio necesita varios encuentros necesita un acompañamiento donde no solamente haya un sacerdote o una religiosa también algún psicólogo o psicóloga de confianza pero vamos a ver la obsesión psicológica también para ver la diferencia entre una y otra se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia alzata la mente pero cuyo origen es la misma mente y las heridas y traumas que afectan a las personas por eso conversando con algunos psicólogos amigos que colaboran en nuestra comunidad siempre charlamos que la terapia es importante los profesionales de la salud a través de la psicología ayudan mucho pero tiene un límite llega a un punto donde la persona si quiere profundizar la restauración psicológica la liberación de obsesiones psicológicas necesita la oración de sanación interior en esos niveles o en esos cimientos más profundos de la personalidad va entrando el Espíritu Santo y entonces vemos que esta obsesión psicológica va siendo desde las heridas del corazón yo recuerdo hace algunos años me llamaron desde México el sacerdote exorcista del DF para ir a predicar a un congreso de ministros de la liberación yo lo primero que le respondí es yo no soy exorcista no sé por qué me invitas y me dice no, no queremos que nos hablas del exorcismo ni de la posesión diabólica porque para eso ya vamos a invitar a un sacerdote italiano pero queremos que nos hables de cómo las heridas son las puertas por donde entra Satanás para robarnos la alegría de Dios para llevarnos a los errores más grandes y dije bueno ahora sí te respondo que voy a ir porque es justamente el tema que a mí me gusta es el tema que el Señor nos pide también ver si en nosotros hay obsesiones que simplemente con la oración personal comunitaria y los sacramentos vamos siendo liberados de hecho el término obsesión viene del latino obsesio que significa asedio o ser es decir somos cercados mentalmente emocionalmente y nosotros necesitamos liberarnos y ahí la comunidad es de una ayuda muy grande esto también nosotros lo tenemos en la liturgia primero a través de la oración del Padre nuestro no nos dejes caer en la tentación y ¿cómo sigue? líbranos del mal que en el original arameo es líbranos del malo líbranos del maligno es decir ya ahí hacemos una oración de liberación pero en la liturgia de la misa continúa cuando dice líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia seamos libres de todo pecado y protegidos contra toda perturbación el término perturbación está asociado con la obra que realiza Satanás para alejarnos de Dios por lo tanto todo nuestro camino de católicos es en este combate espiritual contra nosotros mismos contra los antivalores de Jesús que están en el mundo que a veces se nos presentan en el ambiente de trabajo o en otros ambientes y contra estas fuerzas espirituales satánicas a las cuales no tenemos que temer porque con Jesús somos más que vencedores porque con Jesús si estamos caminando tras sus pasos podremos caer pero podemos levantarnos y seguir andando hacia adelante entre los apóstoles todos esos hombres que lo traicionaron a Jesús que le fallaron hoy santos son santos ¿cuál es el único que no ha sido canonizado? Judas ¿por qué? porque lo vendió por 30 monedas porque no aceptó la misericordia de Jesús porque no confió en el perdón del Padre porque su soberbia o su arrogancia lo hizo no aceptar el beso del amigo porque Jesús lo llama amigo diciéndole que con eso Él se acepta la reconciliación puede seguir adelante que hermoso si nuestro mundo actual en lugar de tener tantas divisiones y diablo significa eso el que divide nos unieramos tiráramos todos para el mismo lado no habría pobreza no habría hambre no habría sufrimiento no habría necesidad tomemos este momento entonces para pedir al Señor primero por las tentaciones luego por las obsesiones que son psicológicas o diabólicas y luego por liberación de cualquier mal igualmente esta tarde tendremos la adoración con el Santísimo Sacramento y podremos profundizar en esto pero ahora queremos al menos comenzar entregándole al Señor este combate espiritual cerremos nuestros ojos imaginemos lo que habrá sido el huerto de los olivos aún hoy en tierra santa a los pies del monte de Getsemaní se visita un huerto un jardín donde hay árboles de olivos legendarios allí estaba Jesús orando imagina que vos entras allí a ese huerto invita a orar junto a Jesús a los miembros de tu familia que necesitan tener la experiencia del amor de Dios en ese huerto hay mucho espacio invita a que vengan también las personas de tu parroquia de tu comunidad de tu diócesis invita a que vengan a las personas de la iglesia los que atacan a la iglesia los que sufren los que hacen daño los que sufren ese daño invita al huerto de los olivos a los que tienen fe y a los que la han perdido Señor Jesús hoy queremos pedirte que ese mismo ángel que te trajo el consuelo en tu angustia más profunda traiga también el cáliz del consuelo a quienes están sufriendo profundamente a causa de las diversas situaciones dolorosas de la vida a causa de los errores propios o ajenos tú eres un Dios de perdón un Dios de misericordia te presento las tentaciones más comunes de mi vida tentaciones que vienen en la mente en el corazón en las palabras en las obras en la audición Señor Jesús junto a ti oramos al Padre danos el discernimiento para poder descubrir las tentaciones que se presentan en mi vida y poder resistir sin quedarme dormido sin alejarme de tu presencia de tu huerto de tu comunidad de la iglesia Jesús dame la gracia de consolar a quienes están sufriendo recibo de ti Señor el consuelo para consolar a otros que soplas sobre mí dándome tu espíritu y ayudándome así no solo a alejar mis tentaciones sino a orar en esta mañana por los que están siendo tentados de dejar tu casa de dejar la iglesia de dejar tu servicio de tomar decisiones equivocadas también Señor tú sabes que el maligno ha tomado posesión de algunos lugares que ataca profundamente alguna casa alguna comunidad hoy invocamos Jesús esa preciosa sangre que derramaste en Getsemaní y te pedimos que esa sangre que fluye desde hace dos mil años traiga liberación de toda obsesión diabólica de toda persecución de todo ataque de todo espíritu de confusión de todo mal y Señor también te pedimos liberación profunda de esos lugares donde Satanás ya se presenta como vencedor sean leyes sean personas sean pensamientos vuelve Señor a tomar esos corazones esas mentes esos lugares a ti Jesús por la sangre derramada en el huerto de los olivos pero también a lo largo de toda tu pasión y muerte en cruz proclamamos victoria Señor de ti de tu reinado de tu corazón en el corazón de todos tus hijos bautizados proclamamos unidad reconciliación y una paz profunda Señor con la espada del Espíritu Santo cortamos cualquier atadura que el maligno haya producido para destruir para anular las bendiciones para tu pueblo y proclamamos victoria alegría paz un crecimiento de fe esperanza y caridad un crecimiento de fervor apostólico y de todos los carismas que vienen de ti gracias Señor recibimos todo lo bueno que procede de ti y somos liberados de todo lo malo que viene de la oscuridad pero no solo sobre nosotros sino que te pedimos que desde lo más del norte de Chile hasta lo más austral vayas caminando vayas liberando vayas sanando vayas bendiciendo solos no podemos Señor reconocemos reconocemos nuestra nada reconocemos nuestros pecados reconocemos nuestra fragilidad pero reconocemos también que tú eres grande que tú eres bueno que tú eres misericordioso que haces nuevas todas las cosas amén 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 Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, con tu sangre, libérame. Y ahora Señor Jesús, pido que liberes a cualquier miembro de mi familia que está alejado de ti, que tiene comportamientos autodestructivos, también a los miembros de la iglesia, a los bautizados, sacerdotes, religiosas, laicos, libéranos, libera, Señor, a todos estos hijos e hijas tuyos que vuelvan a tu amor, primer amor, al fervor que viene de tu Santo Espíritu. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor Jesús. Libéranos, Señor Jesús. Libéranos, con tu sangre, libéranos, libéranos, Señor Jesús. Ven, renuévanos, Señor, renuévanos en la fe, renuévanos en la esperanza, renuévanos en el amor, renuévanos en el fervor, renuévanos en la alegría. Entrega todo eso que hay en los corazones para que sea renovado por el Espíritu Santo de Dios. Renuévanos en la fe, 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 renuévanos en Y te invito a que oremos repitiendo esta oración. Señor Jesús, por la sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní, te pido ser fortalecido contra toda tentación. Protegido contra todo mal y liberado de toda fuerza marina. No lo pido solo para mí, Señor, sino para todas aquellas personas que a través de esta oración de intercesión te he presentado en esta mañana en el huerto de los olivos. A ellos y a nosotros, Señor, a ellos y a nosotros, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrán, bendigo, vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. No podrán, bendigo, vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. No podrán, bendigo, vencer a nuestra alegría. Por esto es triste el corazón que alabando Por esto le canto, le canto aleluya Por esto es triste el corazón que alabando Amén 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 de Israel, su nombre es santo, su nombre es santo, que lo canta todo Israel, su nombre es santo, si, fuerte y poderoso, grande en medio de ti, su nombre es santo, fuerte y poderoso, grande en medio de ti, su nombre es santo, eres el santo de Israel, su nombre es santo, eres el santo de Israel, su nombre es santo, santo, tú eres santo, santo, todo Israel